Hola que tal amigos de Fútbol Connect Venezuela, bienvenidos al estreno de Tu Talento en Fútbol Connect Capítulo Venezuela, ya que nuestros amigos en la fanpage de Bolivia, de Fútbol Connect Bolivia han desarrollado este programa durante varias semanas con muchísimo éxito. Hoy, martes 26 de enero, lo estrenamos en vivo junto a un referente del fútbol cogedeño, Juan Carlos Narea, que está acá a mi lado, mejor conocido como Nieto, a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación de la mano de Fútbol Connect, la red social de todos los futboleros. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación en iOS y en la Play Store. Fútbol Connect, la red social de todos los futboleros, camino a convertirse en la primera comunidad del fútbol mundial. Juan Carlos Narea, Nieto, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Salude a todos los amigos de Fútbol Connect, para quien usted es un referente, porque usted la rompe en el fútbol sala, la rompe en el fútbol playa y la rompe en el fútbol grama. Eso se dice fácil, pero no lo es. Salude a todos nuestros amigos. Hola, mi gente, les habla Juan Carlos Narea, mejor conocido como Nieto, y para mí es un orgullo y agradecido por la invitación. ¿Cómo comienza Juan Carlos Narea en el fútbol? Tomando en cuenta que ahora mismo, todo lo que has logrado a lo largo de tu carrera, que nos lo vas a contar en vivo, de alguna manera hoy en día eres un referente del fútbol cojedeño y del fútbol venezolano. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo antes de vestir esa camiseta con tanto orgullo, la vino Tinto en una Copa América de Fútbol Playa como lo hiciste en su momento? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos dentro del fútbol? ¿Fue en el sala, en el playa? Me imagino que no lo fue porque es una disciplina relativamente nueva en Venezuela. ¿O fue en el campo? Cuéntanos. Bueno, mis principios fueron principalmente en el fútbol sala, como todo cojedeño, se inicia en una cancha de cualquier comunidad, y en eso fue mis primeros pasos en el fútbol. Gracias a Dios con equipos de, se podría decir que equipos de barrio, porque aquí no contamos con clubes en sí como para una formación. Claro, las primeras pelotas se tocan en la cancha de tu comunidad. ¿Cuál es tu comunidad? Bueno, en mi comunidad en la Tejita. Orgullosamente de ahí han salido muchos atletas reconocidos del estado y a nivel nacional, y mis principios fueron en el fútbol sala. ¿Qué edad tenías? ¿Algún entrenador referente del que puedas recordar de esa época que haya orientado tus pasos? El profesor Américo Quiró, que fue uno de los primeros profesores en impulsarme en esa disciplina, en conseguirme competencias. Sí. Y otro referente que me marcó toda la vida es el profesor que es colombiano, el profesor Carlos Rincón. Excelente entrenador. Sí, sí, sí. Después de que pasé mi etapa por el fútbol sala, ya cuando estaba en la etapa adolescente, él empezó a promover en mí y a incentivarme a practicar el fútbol campo como tal, y desde ahí empecé con él a entrenar. ¿Cómo se dan esos primeros pasos para dar saltos al profesional? Ese proceso necesario que vive todo un adolescente, ¿no? Porque a veces en el fútbol cojedeño, y de esto vamos a hablar más adelante de las oportunidades, ¿cómo se te presentaron? Tomando en cuenta de que no todos tienen esa oportunidad de dar un salto, en este caso, hacia otros niveles del fútbol. ¿Cómo fueron esos pasos? Bueno, fueron duros, porque todos sabemos la realidad del cojedeño, que no contamos con mucha vitrina, con mucho trampolín para uno lograr los objetivos que es jugar, o lograr los sueños que es jugar profesional. Y fueron duros los pasos y con muchos obstáculos, pero con mucha disciplina y convicción, bueno, se han logrado las cosas y los resultados que se han dado de hoy en día. ¿Fue en el fútbol campo el primer paso hacia el profesional? Sí. ¿Con qué equipo? Justamente me llamaron a unas pruebas en Caracas, con el equipo de petares de segunda división, en el año... hace cuatro años específicamente, y desde ahí empezó mi etapa como profesional, que fue a los 22 años de edad, algo que es único, casi que... Eso rompe el mito de que tiene que ser con 17 o 18 años. Sí. Hay una edad también en la que todavía es posible, como fue en tu caso. Sí, 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 eso va para todos los cojedeños que están como yo, o sea, sin mucho trampolín, sin muchos recursos, que lo que hay es que creérsela y para llegar hay que creer en uno. A partir de ahí se abrieron un conjunto de oportunidades, profe, porque cuando pruebas con el petare empiezan a abrirse una serie de puertas, como fue, por ejemplo, una experiencia en el extranjero, en el fútbol de Haití, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, profe, bueno, desde ahí, gracias a Dios, estuve en mi temporada, asumé muchos minutos, gracias a Dios. En el equipo me fue bien porque fui tomado en cuenta, por ser mi primera vez como profesional. Jugué en la temporada, jugué un solo semestre, y jugué 14 partidos de 17, y 14 fueron titulares. Gracias a Dios fue una experiencia muy bonita, y de ahí, gracias a Dios, vino la oportunidad de pisar una nueva tierra, un nuevo país, que fue Haití, quien tuvo una oferta de un equipo de primera edición, y no lo pensé dos veces, y me fui para allá a probar una experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Porque de alguna manera, se puede hablar del fútbol de Haití como un fútbol exótico, pero ¿cómo fue esa experiencia desde el punto de vista profesional, las relaciones que pudiste hacer allí? Bueno, las relaciones fueron muy buenas, por allá el trato fue excelente, como era de saberse de que estaba jugando primera edición, es algo que es único en todos los países, y fue muy buena la experiencia porque, aparte de todo lo fútbolístico que pude sumar, también fue un poquito complicado por el idioma, y más que francés, ¿no?, que se habla en el idioma. Francés, en el idioma, sí. Y entonces, por ahí fue un poquito el inconveniente que tuve, porque es algo que es nuevo para uno, y no es común, y entonces, ahí fui llevándola poco a poco, y... Fue un proceso de adaptación, precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez que terminas tu etapa en Haití, ¿cómo fueron abriéndose las puertas en el fútbol playa? Vamos a ir contando esa experiencia, ¿no? Ha estado en la Selección Nacional del Fútbol Playa, ha jugado Copa Libertadores, incluso una instancia decisiva del fútbol playa. Pero, ¿cómo se abren esas puertas tomando en cuenta que es un fútbol y una modalidad totalmente diferente? Bueno, ahí fueron por cosas del fútbol, podría decir yo, porque fue por motivo de una lesión, que al llegar de Haití, estaba entrenando con un equipo de tercera división para mantener, y luego hacer mis pruebas para optar por el fútbol, para seguir... Para mantenerse en campo. Eso. Y entonces, tuve una lesión, un esguince de tobillo, y en la etapa de recuperación, estaba la Selección de Cogedes, que iba para un nacional en La Guaira, estaban invitados por segunda vez, y en mi etapa de recuperación, estando con ellos en la arena entrenando, ellos me invitaron, me... Te fueron corriendo a prueba, de alguna manera. Eso, sí. Y entonces, me llamó la atención y le dije... Le tomaste cariño al fútbol playa. Sí, sí, vamos a probar, pues entrené con ellos un par de semanas, me fui al nacional, y por ahí, bueno, logramos sacar buenos resultados, y me fue muy bien, gracias a Dios, y sin saber nada, porque no le voy a mentir, era mi primera experiencia, y mis primeros entrenamientos, como le dije, dos semanas, y me fui para allá... Apenas dos semanas. Y qué expectativas generó, porque después vienen los llamados al avionotinto del fútbol playa. Por allá, bueno, este... Estaban toda la organización de la Selección de la Venezuela, tanto en la Mayor como en la Sub-20, y me colocaron el ojo, como quien dice, y entonces, de ahí, el cuerpo técnico del Estado coge, bueno, me incentivó, me motivó, y dije, bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad y voy a encarar este proyecto. Nareda, mejor conocido como Nieto, es muy modesto, pero en toda Venezuela es considerado como la chilena, o una de las mejores chilenas en el fútbol playa. Usted se cree ese comentario. ¿Qué opina usted de que en toda Venezuela se opine de que la chilena suya en el fútbol playa sea una de las mejores y más potentes del país? Bueno, si usted lo dice, que usted sabe más de que yo de la materia, pero, en sí, yo respeto muchos compañeros que tienen un tiempo ya con el fútbol playa, en la selección, y son mis ídolos, y los respeto mucho, y siento una gran admiración por ellos, porque yo soy el más nuevo en la selección actualmente, y para mí es algo que me orgullece mucho, porque, como tú lo estás diciendo, bueno, eso es algo que me da satisfacción. Antes de contar la diferencia de jugar en un campo a jugar en la arena de la playa, sobre todo desde el punto de vista físico, ¿cómo fue, de alguna manera, esa experiencia con la selección nacional, ponerse esa camiseta, representar a tu país en otras latitudes? ¿Qué significa que se siente eso acá en el pecho, para ser más puntuales? Bueno, te podría decir que es algo único, muy especial, porque es un sentimiento de que uno quiere de chamo, un sueño que uno tiene, y yo lo vi como, tengo principios cristianos, no te lo había comentado, pero para mí fue una bendición muy grande, y lograr colocarme la camiseta de la selección de Venezuela, representar a mi país en competencias internacionales, fue una experiencia muy increíble, muy increíble, y de verdad es una bendición para mí. ¿Cómo vio el nivel en Sudamérica, en aquel torneo internacional, que tuviste la oportunidad de participar Copa América, en la Copa América, ¿cómo viste el nivel del fútbol playa suramericano? Tomando en cuenta que está Brasil, que domina por encima del resto de esta disciplina, pero con respecto a otros países, ¿cómo viste a Venezuela? Bueno, sacando a Brasil, que es la potencia mundial, un escalón por encima de todo. Y de verdad que estamos a la altura de todos los demás países, falta, como ya no sabemos, o sea, más herramientas para nosotros lograr mejores resultados. No hay una liga oficial todavía del fútbol playa, están haciendo ciertas cosas. Sí, sí, justamente, bueno, la directiva de la federación está creando esa nueva herramienta para mantenerse uno en actividad con el fútbol playa, y estamos presidiendo gracias a Dios en el fútbol venezolano a este fútbol playa. ¿Cómo fue entonces ese nivel? Por ejemplo, países como Argentina, Chile, ¿cómo los vieron? Bueno, sí, ellos estaban un poquito como que un escalón por encima de nosotros, pero a nivel de talento, de garra, de todo eso, de convicción, estamos a la paz. Es más un tema de continuidad, ¿se puede decir? Sí, 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 porque, como te dije, ahorita que están haciendo cosas de, para mantener a uno activo, y gracias a Dios están creando ligas en diferentes estados para que nosotros sigamos en continuidad con el fútbol playa. No fue el año pasado, fue en el año 2019, donde Nieto participó en Copa Libertadores, ¿no? Copa Libertadores de Fútbol Playa con el Monagas, para ser más específicos. ¿Cómo fue esa experiencia, tomando en cuenta que dieron, fue una especie de batacazo, ¿no? ¿Cómo llegó Monagas, si no me equivoco, hasta las semifinales de ese torneo? Sí, llegamos, en esa instancia, en ese torneo, llegamos a cuarto lugar, y fue la primera vez que un equipo anexolano llega a tener esos resultados. Y la experiencia fue muy bonita, muy buena, porque, como tú dices, dimos un batacazo, fuimos la sorpresa, fuimos la sensación de la Copa, y eso lo logramos, porque el equipo, más que un equipo, era una familia, yo fui tomado en cuenta como refuerzo, y, este, aproveché al máximo toda esa experiencia, y gracias a Dios se cumplieron buenos ¿qué anécdota puedes contar de aquella experiencia en Copa Libertadores, tomando en cuenta, y esto me lo contó Jack Vázquez, en un programa de radio, cuando salí a entrenar a Venezuela, había una canción específica que le ponían, y además, había una especie de cariño especial, que tomaron la afición paraguaya por Venezuela. Sí, 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 justamente, bueno, esa cabal, la agarramos como cabal, porque, había una canción, nos motivaba mucho, era una canción de Bakuni, en la organización del equipo, nosotros tenía, un poquito de contacto con, con ese cantante, creo yo, con Morales, de hecho, creo que lo saludó y todo, ¿no? Nos hizo una publicidad, nos saludó, estuvimos ahí, en contacto con él, y eso fue una gran motivación, y la canción era, estamos bien, y a pesar de todo lo que estamos viviendo, ahorita en nuestro país, bueno, cuando fuimos a competir, nosotros, siempre con la mentalidad, de que estábamos bien, porque, es una bendición, lo que estábamos jugando. ¿Qué anécdota puedes contar, de aquellos partidos, tan emocionantes que se vivieron, donde, uno mismo se sorprendía, de que el Monaga, seguía avanzando de ronda, no lo esperábamos, pero hasta las semifinales llegaron. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas, de esa experiencia, allá en Paraguay, que se pueda contar, obviamente, para todos los amigos de fútbol con él? Bueno, la experiencia más, satisfactoria para mí, fue, quedar primero de grupo, porque ahí estaba, nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, de nosotros, de mi tipo venezolano, y, gracias a Dios, este, nosotros logramos esos resultados, por encima de equipos, como, del, de Brasil, de Argentina, y entonces, bueno, por ahí nosotros nos veíamos un poquito cabizbajos, pero, como te dije, bueno, estamos bien y vamos para adelante, entonces, logramos esos resultados, gracias a Dios. son experiencias únicas, vivir Copa América, Copa Libertadores, con la selección nacional y con clubes, llegar a un nivel tan importante internacionalmente, ser referentes en el continente, ya lo decíamos, él no lo admite porque es muy modesto, pero es una de las chilenas más poderosas en el fútbol playa de Venezuela, Juan Carlos Narea, que está acompañándonos en el día de hoy, en tu talento en fútbol con él, y es precisamente parte de ese talento, que se ha compartido en la arena, en toda Venezuela y en Sudamérica, pero también en fútbol campo, actualmente tiene contrato Juan Carlos Narea con Academia Rey, Academia Rey de la segunda división del fútbol profesional venezolano, jugaste la temporada pasada marcada por la pandemia, marcaste goles inclusive en esa burbuja especial, pero ahora te preparas para un nuevo torneo, ¿cuáles son las expectativas de Juan Carlos Narea, que es delantero en el fútbol campo, y cuáles serían las expectativas para este año 2021? Sí, bueno, actualmente yo me encuentro con el proyecto de fútbol campo, porque vengo activo, y gracias a Dios ahorita salieron buenos resultados, me estoy preparando en todos los aspectos para encarar nuevos proyectos, y ahorita estamos en conjunto con mi gente, los representantes, todo eso de lo que me rodea, estamos buscando nuevas oportunidades, y para encarar nuevos proyectos que es en el año 2021. ¿Qué se dice de esta temporada, tomando en cuenta que la pandemia continúa, y por supuesto que ha condicionado al fútbol profesional venezolano, pero qué se dice, habrá torneo en el segundo semestre, el primer semestre, ¿qué has escuchado hasta ahora? Bueno, en sí, creo que se está alargando, porque hay un nuevo reglamento, y creo que se va a jugar a partir del segundo trimestre, a partir del segundo trimestre, en la segunda edición, ya ahorita están con los preparativos de la primera edición, y creo que nosotros arrancamos después de ello, creo que en la segunda. En esa segunda edición que el año pasado se jugó en los estados Lara y el estado Mérida, en una burbuja especial a propósito de la pandemia, ¿cómo fue esa experiencia? Tomando en cuenta que marcaste goles, dijiste presente en un proyecto que es relativamente nuevo, y que se sigue abriendo paso, ¿cómo fue esa interacción allí con otros clubes de la segunda edición? Bueno, sí, fue algo duro, porque al estar compitiendo con ese tipo de normativa, ya uno no está acostumbrado a eso. Hubo protocolos especiales, seguramente pruebas el isofado y PCR les hicieron. a cada semana, y entonces por ahí nosotros, bueno, estábamos cuidándonos demasiado, había mucho cuidado con todo lo del torneo, y entonces... Para evitar algún tipo de contagio masivo, seguramente. Aparte de todo ese protocolo, bueno, nosotros creamos un... ¿cómo te podría decir? Nos enfocamos directamente con el torneo, porque aspiramos a optar por el puesto hacia la primera edición, y solo logramos el tercer lugar, y no logramos acceder a la liguilla. Pero de alguna manera, eso les motiva para esta nueva temporada, ¿no? Vi en la presentación que hay olores, en este caso, relacionados con la naturaleza, que identifican la Academia Rey, y el verde relacionado con la naturaleza. ¿Qué te dicen, de alguna manera, los entrenadores, los dueños, cuáles son las expectativas para este 2021? Bueno, las expectativas son muy buenas, porque creo que se va a mantener el grupo, y por ahí, bueno, echamos de... que son compañeros y hermanos míos de allá, del estado Lara, la mayor parte de los jugadores son de allá, echamos que son excepcionales jugando, y tienen una formación enorme, y los proyectos son aspirar a primera edición, y subir el equipo. En el mediano y en el largo plazo. Volviendo al fútbol playa, se están haciendo cosas en el estado Cogedes, con el fútbol playa, tratando de formar alguna generación de relevo, a través del profesor Raimel Rodríguez. ¿Qué opinión le merecen estos chamos, que vienen surgiendo, y que de alguna manera ven en Juan Carlos Narea, un ejemplo a seguir? Bueno, en ese proyecto estamos toditos enfocados, y con la... como te digo, con la alegría de que vamos a... a aumentar el nivel en el estado Cogedes, porque tenemos mucho talento aquí en el estado, y mis compañeros, que no me veo más que ellos, porque son compañeros, y los que me ayudaron a llegar a donde estoy, en el fútbol playa, fueron ellos, porque ellos me motivaron, me incentivaron, y entonces, con ellos entreno día a día, y lo que quiero es que ellos logren mejores resultados que yo, porque de eso se basa, si a ellos les va bien, a mí me va mejor. Así es. ¿Qué opinión te merece el fútbol Cogedeño, Narea? Tomando en cuenta que, es un estado pequeño, en cuanto a número de futbolistas, y equipos, no tiene Cogedes un equipo en primera división. ¿Qué crees tú que nos falta, para llegar a competir en el futuro, en el largo plazo, en el primer nivel venezolano? Bueno, ahora ahí, te podría decir, que lo que nos falta es, apoyo, porque, tenemos todo, el material humano lo tenemos, y eso es lo más importante, y lo que carece en los demás estados, y, lo que nos falta es apoyo, para que, los chamos puedan, mantenerse activos, en la disciplina del fútbol, y, eso se da solo, o sea, subir un equipo, nada más, plantearse el proyecto, y ya. Sí, además, que hay una cantidad importante, de jóvenes talentos, que tienen, en tu persona, un referente importante, en la figura de Edgar Castellanos, en la figura de Luis Casimiro Peña, que están, abriendo el camino, el portero Herrera, que, de alguna manera, abonan ese camino, porque uno siempre necesita, un modelo a seguir, ¿qué le dices tú, a esos chamos, que vienen, que vienen soñando, que vienen practicando, que ven que, que Nieto, en algún momento, se puso la camiseta de vino tinto, y ellos pueden decir, yo también, en algún momento puedo, ¿cuál es, crees tú, que sea la clave, para conseguir este tipo de objetivos, tomando en cuenta, que no solamente basta soñarlo, hay que trabajar por ello? Bueno, contigo, aquí, comparto, en esta entrevista, personalmente, para los chamos, mi concepto es, creérsela, y, tener confianza, tener mucha disciplina, y tener mucha fe, y, y ahí, bueno, tú, lo que tienes que hacer es, agarrar el día a día, y convertirte en mejor persona, en mejor atleta, y, los resultados se van dando solo. Es parte, precisamente, de esas claves, ¿no? que tienen que, que ver más que todo, con la disciplina, porque, insisto, no solamente basta soñarlo, hay que tener un, digamos, un objetivo en la vida, unos valores en la vida, que nos permitan, ir consiguiendo cosas, ir tratando, trazando unos objetivos reales, pero, seguramente, en la vida de nieto, ha habido personas claves, ¿no? en tu familia, algún ser cercano, que tú puedas compartir, que tú puedas decir, oye, si no fuera sido por, por esta persona, hoy no estuviera aquí, ¿a quién le tienes tú, ese tipo de especial agradecimiento? Sí, bueno, ahí, me tocaste el corazón, porque mi mayor inspiración, y mi mayor motivación, es mi abuela, que, fue la que, de ahí viene el apodo de nieto, ¿no? Sí, 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 ella fue la creadora de este personaje, y, este, mi abuela fue la que me crió, le debo todo, y, ella es mi madre, ella, como te dije, es mi inspiración, y, bueno, todo lo que hago, lo hago por ella. Es importante tener este tipo de figuras, que, de alguna manera, nos orientan en la vida, para el futuro, para el corto, el corto, el mediano, y el largo plazo, ¿qué viene para Juan Carlos Narea, tomando en cuenta que, ahora mismo, baja con Academia Reyes, a jugar la segunda división, pero, seguramente, en el fútbol playa, más adelante, haya nuevas convocatorias, ¿qué se viene en el corto plazo, para Narea? Ahí estoy, un poco dudoso, no con el fútbol campo, porque, es mi, mi deseo, seguir, como profesional, en fútbol campo, y estar activo, porque, es lo que más me llama la atención, o sea, es lo que más me llena, y, ahí encuentro mi felicidad. Con el fútbol playa, te digo, de que, estoy un poco dudando, porque, todavía no hay, competencia, no se ha dicho nada. No se ha estructurado una liga, o una competencia, que digamos, que pueda garantizar continuidad, y además, estabilidad laboral, porque, el que se dedica al fútbol profesional, necesita de cierta estabilidad, para además, llevar sustento a su familia, Exactamente, entonces, por eso, no, no me veo un poco, en el proyecto del fútbol playa, porque, como tú dices, este, están esas, esas cosas, de que, me ponen a dudar, no, ahorita no, no estoy enfocado en el fútbol playa. ¿Va a ser el fútbol campo, entonces, lo que, lo que venga en los próximos años? Amén, sí. ¿Cuántos años espera seguir jugando Narea? Y una vez, porque, a lo mejor es pronto, eres muy joven todavía, ¿qué viene después, de esa carrera profesional? Bueno, aspiro jugar a, bueno, hasta que Dios me lo convienta, que él es el único que sabe, y si es por mí, hasta que Dios me quite la vida, porque eso es lo que, más deseo. Es lo que te apasiona. Sí, 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 y los proyectos, bueno, después del retiro, después de que, seguir ayudando a los chamos, y aquí en mi estado, que eso es lo que, es lo que, he pensado, ahorita en mi etapa, como futbolista profesional, y, es algo que tengo en mente, y, eso me lo puede contar. seguir siendo un ejemplo. Seguramente, a través de la fanpage de fútbol, con el venezolano, están viendo personas, que compartieron contigo, en algún momento, en alguna cancha. No solamente a ellos, sino a todos los futbolistas, cogedeños, por llevarlo a lo local. Seguramente tienes un mensaje, para ellos, para que, para que sigan trabajando, para que sigan adelante, que no se dejen llevar, por las circunstancias de la pandemia, que solamente es circunstancial, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo. Entonces, seguramente, con muchísima propiedad, por ya haber vestido colores, de la vino tinto, por haber tenido experiencias internacionales, pueden mandarles un mensaje a ellos, que les permita seguir. Sí, bueno, a toda la gente futbolera, y en especial, un saludo también, a la gente de Fútbol Coné. Lo que les quiero decir, es que, esta etapa de nuestras vidas, como lo es, que nos está arropando a todos, que es la pandemia, esto va a pasar, y bueno, tenemos que seguir, sumando cosas buenas, aportando, para mejorar, en todo, y que sigamos adelante, y que el fútbol crezca, en todo el país. Así es, Juan Carlos Narea, que nos acompañó, en este estreno, de Tu Talento, en Fútbol Coné, el capítulo Venezuela, como decía ya, en Bolivia, de alguna manera, nuestros compañeros, nos han llevado, de la mejor manera, Tu Talento, en Fútbol Coné, que viene de la mano, para seguir creciendo, a través de la red social, de todos los futboleros, que puedes descargar, en iOS, en la tienda, de Play Store, un programa, bastante ameno, bastante entretenido, porque, un ejemplo importante, con la camiseta, vino tinto puesta, la Yibova, nada más, y nada menos, que seguramente, en el futuro, querrá seguir vistiendo, un fuerte abrazo, para todos los amigos, de Fútbol Coné, gracias por acompañarnos, en este estreno, de Tu Talento, en Fútbol Coné, será, hasta el próximo martes, a la misma hora, 12 del mediodía, chao.